Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Cucha TV, este canal especialísimo de comunicación que tenemos ustedes y nosotros. Hoy tenemos novedades a la interna de la compañía, pero también novedades hacia afuera de Cucha, es decir, de la Cámara Uruguaya de Transporte, de la Cámara de Transporte del Uruguay. Cucha sigue lenta y paulatinamente cumpliendo con todas las medidas profilácticas que tanto el Ministerio de Salud Pública como el propio Poder Ejecutivo recomiendan para ir luchando, para ir de alguna manera enfrentando esto del coronavirus. Por eso, una de las últimas medidas que ha tomado la empresa es desinfectar las unidades aún cuando están en las plantas donde se guardan, en las plantas, por ejemplo, la José Añón, donde quedan estacionados muchísimos ómnibus, también en las otras plantas. Hoy una especie de piquete de amarillo, vestidos de amarillo, parecían astronautas, hicieron esa labor y de ello conversamos con el presidente de Cucha, Juan Salgado. Pero también, porque él es el presidente de la Cámara de Transporte, nos cuenta de qué formas se siguen distribuyendo tapabocas para todos los medios de transporte públicos, tanto colectivo como individual a lo largo y ancho de todo el país. Salgado, continúan las medidas de profilaxis que lleva adelante Cucha, ¿verdad? Recién acabamos de ver cómo se desinfecta una unidad. Sí, nosotros en este poco más de mes y medio que llevamos de esta pandemia, hemos sido especialmente muy cuidadosos, yo diría que hasta obsesivos con todo el tema sanitario sobre la unidad. En primer lugar, porque ya quienes están trabajando y quienes están en la primera línea de riesgo, bastante lo hacen estando en ese riesgo, contacto con el público. Por lo tanto, el habitáculo del ómnibus debe dar las máximas garantías para que ese trabajador esté con condiciones de seguridad. definimos desde el principio que íbamos a regirnos pura y exclusivamente por la autoridad sanitaria que es el Ministerio de Salud Pública. No íbamos a estar fuera, con ninguna medida, fuera de eso y lo fuimos haciendo en todo este proceso. En primer lugar, conseguimos el alcohol en gel gracias a la gestión que hizo el SINAE, porque era un producto que era muy difícil en aquellos momentos, hace un mes y medio, conseguirlo. Se consiguió en Alur y se le entregó una botella, un dispensador a cada unidad. No solamente para que lo utilice el trabajador, sino que además para que la ponga también a disposición del pasaje. Eso en primer lugar. Después, a medida que iba avanzando, entendimos que a la unidad había que hacerle alguna sanatización especial y se acordaron de poner grupos de gente limpiando especialmente los lugares de contacto del pasaje. Pasamanos, asientos, dándole una mayor seguridad en cuanto a esa limpieza, a esa higiene en las unidades. Y es así que en 24 terminales, como mínimo, hay durante todo el día ese grupo de gente que está colaborando con esta limpieza. También en determinado momento se le entregaron productos de limpieza individualmente a cada persona que trabaja en la unidad para que, de alguna manera, pueda hacerle. Si tiene algo de urgencia, lo pueda hacer, pueda limpiarla si es necesario. Luego de esto, el tema siguió avanzando. Todo esto pasó en poco más de un mes y medio. Parece que fuera un relato de más de un año o de dos. Luego de esto, comienza el Ministerio de Salud Pública a aconsejar que se utilice el tapabocas en los lugares públicos. Y vaya así, el habitáculo de Unónibus no es un lugar público en el cual el tapabocas parecía, de sentido común, que era necesario. A los pocos días, la Intendencia saca una resolución en cuanto a la obligatoriedad del tapabocas. Hoy podemos decir que la responsabilidad de nuestra gente, de nuestros trabajadores, es impresionante. El 100% de los trabajadores, a pesar de que no es cómodo, porque evidentemente no es algo natural, el 100% de los trabajadores utilizan el tapabocas en su jornada laboral. Allí el gobierno hace un exhorto a la población a utilizar tapabocas cuando se viaja en el transporte público. Tanto sea colectivo como individual, en el caso de los taxis o de los remis. Inmediatamente el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, nos llama como integrante de la Cámara de Transporte y nos pide que el SINAE nos iba a proveer de aproximadamente unos 200.000 tapabocas para distribuirlos en todo el transporte del país y que, de alguna manera, fuéramos nosotros el transporte, los facilitadores de la entrega en forma gratuita, de la misma manera que el SINAE nos dio a nosotros, que fuéramos los facilitadores con la gente. Bueno, así lo hicimos. Acá en Montevideo se han entregado más de 100.000 tapabocas a la fecha y seguimos. Después están las resoluciones de cada una de las empresas. Nosotros, volvemos a decirlo, cualquier medida que, de alguna manera, mejore en algo o estemos convencidos que puede mejorar en algo, ese trabajador que está allí y esas personas que utilizan el transporte público, para nosotros no lo vemos como un gasto, lo vemos como una inversión. Como inversión que es, Cucha también ha comprado un número importante de tapabocas que lo va a seguir durante el mes de mayo entregando con distintos días y en distintas actividades entregándole al pasaje. ¿Qué le queremos decir a los pasajeros? Bueno, que al igual que en todo, en esta crisis, lo primero que hay que hacer es solidario. Entonces, quien tenga tapabocas, quien tenga la posibilidad de comprar o de adquirir uno, que lo deje para la gente que tiene problemas para poder tenerlo y que tiene que utilizarlo igual que los demás. ¿Cuál es la señal en este caso? Bueno, la señal es que utilizar el transporte público y el habitáculo de un ônibus donde vamos a estar durante 20 minutos o más al lado de otros ciudadanos, de otros pasajeros, bueno, que es un lugar seguro, que es un lugar que brinda por lo menos todas las garantías posibles. Luego de esta limpieza que se hace en esas 24 terminales en forma continua y varias veces al día, al mismo ônibus que se le hace varias veces al día, bueno, compramos un producto, adquirimos un producto que se le está pasando no solamente a las unidades de transporte por adentro y por afuera, se le está pasando en las terminales, en todas las terminales, en los lugares donde también circula el personal de transporte, en las paradas que están más cercanas a esa terminal y que tienen mucho movimiento, en los lugares de estacionamiento donde los ônibus quedan en la noche o durante el día cuando no están trabajando, en los talleres. Entonces, esa limpieza extra que se hace con este producto que se llama amonio cuaternario tensioactivo y es de amplio espectro, o sea que se pone y dura sus propiedades, es una de las últimas, vamos a decir, adquisiciones y medidas que estamos tomando para sumarle a todas las demás y para decirle a la población, o eso es lo que queremos tratar de transmitirle, que si todos nos cuidamos y si la gente utiliza también el tapabocas con estas medidas, estamos haciendo del transporte colectivo totalmente necesario para mucha gente un lugar seguro. ¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos que la gente utilice el transporte colectivo, que si puede y es posible que pague su boleto con la tarjeta, con la tarjeta STM para evitar el contacto con el dinero y que de alguna manera seamos también solidarios en eso. A 10 días de haber comenzado esta campaña de exhortación al público a utilizar el tapabocas, de verdad, a mí no me extraña porque la gente ha demostrado un grado de responsabilidad muy grande desde este mes y medio. La verdad que es así. En estos 10 días, del 10% que al principio venía en una unidad de transporte gente con tapabocas, hoy podemos decir que más del 80% de la gente que viene arriba de una unidad de transporte ya viene y tiene el tapabocas. Vamos a seguir reforzando, vamos a seguir entregando, vamos a seguir de alguna manera exhortando a la gente a que se cuide, que nosotros lo cuidamos y que ellos también nos cuiden a nosotros. ¡Gracias!